Bueno, no, lo que nosotros queríamos transmitir es que a través de una reunión de trabajo mantenida conjuntamente con Marcelo y con el Intendente Municipal, se bajó la directiva de que había que hacer inspecciones sobre los distintos supermercados de nuestra ciudad para controlar más que nada el tema de la calidad de los productos que son ofrecidos al público. A raíz de eso conformamos un equipo de trabajo conjuntamente con Marcelo, acá también está interviniendo Servicio Sanitario, designamos dos inspectores, uno de Bromatología, que es Coco Gómez, uno de Comercio, que es Claudio Zavala, para que realicen una inspección sobre los distintos supermercados. Independientemente de si son denominados chinos o no, la cuestión es investigar, realizar una inspección sobre todos los supermercados y ver si la mercadería, lo que están ofreciendo al público, es apto para el consumo o no. Lo que queremos remarcar es que queremos llevarle tranquilidad a la gente para que realmente, si esa mercadería no es apta para el consumo, se decomisa y se procede a aplicarle una multa al supermercado. No es el fin del municipio aplicarle una multa con un fin recaudatorio, simplemente para llevarle tranquilidad a todos los comerciantes y obviamente a los consumidores. Pero para eso necesitamos un trabajo en conjunto, no solo por parte del municipio, sino también de los consumidores que vengan y nos traigan todos los reclamos, porque las puertas de la municipalidad están abiertas, y de los comerciantes que les pedimos, por favor, que revisen la mercadería si es apta o no para el consumo. Lo más frecuente que hemos encontrado son los productos lácteos. La verdad es que es algo irrisorio, porque el producto lácteo cuando se vence, inclusive en la misma empresa, vos se lo llevas y te lo devuelven. No es que están perdiendo dinero o nada, pero nos hemos encontrado con cosas de vencimiento del año pasado. Aquí hay galletitas, derivados lácteos, chocolate y todas esas cosas, y bueno, hay bastantes convencimientos, helados también se han encontrado, y bueno, van a hacer la desintegración próximamente, mañana.